Una empresa de servicios eléctricos denuncia que Abel Martínez y la alcaldía de Santiago supuestamente han incumplido con el pago de un monto millonario por trabajos realizados. La empresa CESA SRL, a través de una firma de abogados, denunció que le estafaron con una suma millonaria que mediante un contrato acordaron un pago mensual para la instalación y mantenimiento del parque luminario que fue colocado en las calles de la ciudad y no se ha cumplido. El Ayuntamiento de Santiago, para el pago de esas obligaciones contraídas frente a la empresa Contratita, procedió a suscribir un contrato de cesión de crédito, de un supuesto crédito que tenía el Ayuntamiento frente a Edenorte. Pero resulta, resulta que previamente a la suscripción de ese contrato de cesión de crédito, ya el Ayuntamiento había suscrito un contrato de compensación de deuda. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento era deudor de Edenorte. Hemos invertido alrededor de dos millones de dólares en este proyecto y no hemos recibido un centavo de parte de la alcaldía. El contratista asegura que por la falta del cumplimiento del contrato se ha visto obligado a pagar mensualmente dichos compromisos económicos con las bancas nacionales y esto le está afectando financieramente.